1. Alimentos peligrosos para los perros en Navidad En Navidad nuestra casa se llena de alegría y de muchos alimentos que normalmente no tenemos en la despensa. Algunos de estos alimentos pueden ser dañinos para nuestras mascotas, así que si queremos pasar unas fiestas felices y tranquilas, es mejor que sepamos identificarlos. 2. Uvas y pasas. Toxinas presentes en las uvas pueden ocasionar a tu perro una insuficiencia renal. 3. Grosellas. Es el mismo caso que las uvas y las pasas. 4. Levaduras y masas. Puede extenderse en el estómago y los intestinos del perro causando roturas en su aparato digestivo. 5. Cafeína. Chocolate, café y té. Estos tres elementos, sobre todo el chocolate, suele estar muy presente en la Navidad en forma de decoración para el árbol, pasteles, turrones, bombones, etc. De la misma forma que a los humanos, la cafeína acelera el ritmo cardíaco y afecta al sistema nervioso de los perros. La cafeína puede ser letal para nuestros amigos caninos. La cafeína es tóxica para el corazón y el sistema nervioso de nuestras mascotas. 6. Nueces de macadamia. Toxinas desconocidas presentes en las nueces de macadamia pueden provocar daños en el sistema digestivo y nervioso del perro. 7. Alcohol. La ingesta de alcohol puede provocar una intoxicación en tu perro que puede resultar en un coma o incluso la muerte. 8. Huesos y espinas cocinadas. Los huesos, sobre todo los de ave y las espinas de pescado cocinadas, pueden causar laceraciones en el estómago, obstrucciones esofágicas e intestinales en tu perro. Asegúrate de que tu perro no puede acceder a la basura después de tirar los restos de carne o pescado. 9. Cebolla, cebolletas, chalotas, cebollinos, puerro y ajo. Si tu perro come grandes cantidades de estos alimentos, pueden provocarle un daño en los glóbulos rojos de la sangre y anemia. Estos alimentos contienen tiosulfato, una sustancia que elimina los glóbulos rojos de la sangre y provoca anemias hemolíticas. Si tu perro un día come un trocito de cebolla o ajo por error, no es el fin del mundo. Simplemente ten más cuidado para que no lo vuelva a hacer. Un trozo pequeño no va a dañar a tu mascota. 10. Alimentos grasos y fritos. Este tipo de alimentos pueden provocarle pancreatitis. Una pancreatitis, además de ser extremadamente dolorosa, puede llevar al animal a la muerte. 11. Alimentos salados. Pueden causar sed excesiva e intoxicación por sodio. Los alimentos salados como los embutidos pueden causar hipertensión y graves problemas sistémicos a tu mascota. Además, los embutidos al ser alimentos ricos en grasas pueden provocarle pancreatitis. 12. Leche y productos lácteos. Si tu perro es intolerante a la lactosa y toma productos lácteos, puede sufrir malestar de estómago, diarreas, gases e incluso vómitos. Si tu perro no tiene problemas de intolerancia, puede tomar leche en pequeñas cantidades de vez en cuando. El yogur natural y sin azúcar es un alimento más digestivo que la leche. 13. Marisco. Las cáscaras de marisco contienen una sustancia llamada quitina, que los perros no digieren bien. El marisco puede provocar vómitos, diarrea y estreñimiento. 14. Ahora vamos a hablar de dos plantas de Navidad que pueden estar presentes en tu hogar y que son tóxicas para los perros. 15. Amarilis. Es una planta popular de Navidad, pero la ingestión de las hojas, tallos y bulbos puede causar vómitos y dificultad para respirar. Mientras que se ha rumoreado largamente de que las flores de pascua son muy venenosas para los animales domésticos, esta información es un tanto exagerada. Son ligeramente tóxicas para los animales y pueden causar babeo o, en el peor de los casos, diarrea. Igualmente, es una buena idea evitar que las mascotas se coman, pero tampoco hay necesidad de entrar en pánico si lo hacen. Si quieres ver otros vídeos relacionados con la alimentación de los perros, haz clic aquí.